Hemos sido muy enfáticas en el sentido de reiterar que una política de endeudamiento no puede ser manejada de forma irresponsable, sobre todo cuando hay nula rendición de cuentas y transparencia también de cómo se están utilizando los recursos. En la sesión plenaria de este día ha habido variedad, digamos, de votaciones alrededor de financiamiento, unos de ellos en primera vuelta, pero otros también ya en ratificación. Uno que obviamente nosotros marcamos en contra es el de los 109 millones referentes a la supuesta fase 3 del Plan Control Territorial donde se siguen manteniendo elementos que son muy cuestionados, no solo por nosotros como FMLN, sino que por representantes también de la sociedad civil que ven riesgos en elementos que contiene justamente lo que se supone se va a comprar para la policía, para el Ministerio de Defensa, el mismo organismo de inteligencia de Estado que podría poner en riesgo derechos de la gente al dar paso a espionaje. Por ejemplo, sin una ley que regule y evite que se cometan abusos. Por lo tanto, también hay que recordar que ese préstamo fue el que se utilizó como una excusa para el golpe de Estado llevado a cabo por el Presidente de la República con la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año 2020. Hay muchos cuestionamientos que hacer y por lo tanto también nosotros hoy dijimos no se puede seguir en esa lógica. También teniendo en cuenta que Seguridad y Defensa han tenido más de 800 millones en disponibilidad en el presupuesto 2021 y habría que ver cómo han sido utilizados y si es justificable seguir en la lógica del endeudamiento porque hay fondos, obviamente, de recursos del presupuesto que no sabemos cómo han sido ejecutados hasta la fecha. ¿Afectaría el endeudamiento del país? Sin duda lo afecta. Si en algo han roto récord y han hecho historia en este periodo legislativo, pues eso es un endeudamiento en estos primeros 67 días que hoy no recordaban de más de 3.380 millones. ¿Qué se trata de dinero de todos y todas? ¿Qué lo vamos a pagar todos y todas? Y aún así vemos también cómo en esta tarde ha venido nuevamente el Ministro de Hacienda a hacer requerimientos extraordinarios de deuda también y que dejan a la luz otros elementos que no se clarificaron en su momento en el marco de la pandemia como por ejemplo el financiamiento del FIRE Empresa, que es el Fideicomiso de Recuperación Económica que acompañamos el año pasado para apoyar a la micro o pequeño empresa y que no se supo nunca, aún cuando se cuestionaba cómo es que lo habían financiado, incumpliendo todos los procedimientos que ya las leyes, empezando la Constitución, establece para hacer este tipo de asignaciones presupuestarias.